Música Las tecnologías de información y comunicación les pueden ayudar a las empresas a crecer más rápido. Por ejemplo, tenemos información de que una pyme que invierte en internet puede crecer dos veces más rápido que una pyme que no lo hace. Y también genera más empleo que una pyme que no lo hace. Un poco más concreto, si ustedes están invirtiendo en internet, en herramientas adecuadas, pueden ayudar a que sus ventas aceleren y, consecuentemente, que todo su negocio crezca más rápido. Esa es una línea. Lo que pueden hacer es que su organización interna sea cada vez más eficiente. Son dos, digamos, son dos problemáticas de las empresas que se pueden resolver con tecnologías de información. Específicamente, en ese caso, Google tiene dos productos principales. Uno es Google AdWords, que es la herramienta de publicidad en línea de Google, con la cual pueden aumentar las ventas que tienen en sus negocios, generar nuevas llamadas a su tienda, nuevos contactos interesados en los productos. Y la otra línea es Google Apps, APPS, que son las herramientas de colaboración para las empresas. Incluyen herramientas como el correo con Gmail, el calendario, la posibilidad de hacer videoconferencias dentro de la oficina y con clientes y proveedores en otras locaciones, que también es bastante, bastante beneficioso y que les ayuda una cantidad a mejorar los procesos de la compañía. ¿Qué es la herramienta de publicidad? Una de las ventajas que tiene es que el empresario únicamente va a pagar cuando tiene un resultado, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que si estamos haciendo publicidad en internet, por ejemplo, y alguien ve nuestro anuncio y hace clic para ir a la página web de la compañía, es un clic que es relevante, que es interesante, entonces ahí se tiene cobro. Si no es relevante, si no es interesante y la persona no hace clic, no genera ningún tipo de costo. Entonces, eso hace que sea un tipo de publicidad mucho más eficiente. La otra ventaja que tiene el tema de internet es que Google es bastante popular acá en Colombia, más del 90, casi el 90% de los colombianos utilizan Google. Y si lo vemos en el contexto de negocio, esa popularidad de Google y ese cambio de hábito de los consumidores en internet hace que hoy en Colombia, de los 24 millones de usuarios activos de internet que hay más o menos en el país, casi dos terceras partes, o sea, el 62%, casi las dos terceras partes que les decía, utilicen internet en su proceso de compra para investigar el producto o el servicio que quieren comprar. Aunque muchas de las herramientas no son necesariamente difíciles, hay mucho desconocimiento, entonces acceder a ese tipo de programas es fundamental. Y yo lo que les digo es que los invito realmente a todos los empresarios a que dediquen el tiempo, que participen en ese tipo de programas para entrenarse y capacitarse. Yo los invito a que continúen aprendiendo sobre las tecnologías de información, hay muchos programas, uno de ellos es el programa Empresario Digital, ese es el canal que reciben después de que pasan los diferentes programas y los diferentes cursos y aprueban un examen, y básicamente lo que indica es que ustedes pueden potenciar las tecnologías de información en sus negocios. Gracias.